Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración, seleccionen Subtítulos, elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Gracias por ver el video. ¿Tú? ¿Tú que todo bien? Sí. Mira, ahí está, mira, el señor. ¿Quién sí? ¿Quién? Te decía que tú le daba a 12 años y tú le daba a la vida, y con él. ¿Y con quien te dio la sestra? Sí. ¿Tú eres el señor? ¡Tú, por favor! ¿Qué es lo que hiciste? ¿Otendrán? ¿O puede que se acuerda? ¿Maldita, claro. Claro, pero no creo que sea así. ¿Puedo entrar a él? No. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tal? Hola. ¿Puedo hacer el acaso? Sí, no, entonces no. Me dijo que aquí está funcionando Vera, ¿puedo verla? ¿Puedo verla? Vera, bueno, trabaja. ¿A por qué suerte? Por el личo. Por el личo. Bueno, pues, bueno, yo le voy a dar. Gracias. ¿Qué, qué le decían? ¿Qué? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? No le decían, le decían, para que se vea a ver. ¡Ah, serio! ¡Claro! ¿Qué le decían? ¡Todo! ¡Todo! ¿Qué es eso? ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Hola! ¡Hola! ¡No te vas a cambiar! ¡No te vas a cambiar! ¡No te vas a cambiar! ¿Qué? ¿Cómo te vas con Ola? ¿Dela? ¿Vos вместе? ¡No, sí! ¡No te vas a la misma! ¡Vas a la vez difícil de отличarte! ¡No te vas a la tuya prática! ¡Igora, ¿qué te quería? ¡No, te vas a la vez no te decía, por qué te vayas! ¡Vera, me necesitas tu ayuda! ¡Vaya necesitas! ¡Vaya necesitas! ¡¿Qué te pasó? ¡No te vas a la tuya! 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 ¡No te vas a hablar! ¡Inprochen una entrevista! ¡Es que en la superficie! ¡No te vas! swear, no te vas a hablar. ¡Suscríbete! ¡Te do 2022! ¡Com Ment kamu a teonteras? ¿Qué pasa? ¿Dónde te ayudas? Yo, ¿qué pasa? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Quién es quien? Mujer y su sestra. ¿Una Viera hay sestra? Sí. Están bien, pero no hablaba nada. ¿Había que te darías de lo que querías? ¿Qué es lo que? Con Ula tiene su negocio, una empresa de construcción. Y sobre eso quería hablar con ella. ¿Puedes ir? Hola. ¿Puedes ir a un poco? Vero, yo sé que tú con Ola no en muy buenos отношimientos, pero algo sucedió. ¿Con Ola? Sí, pero no te preocupes. Ola entró en una avión. ¿Cómo está? No, no te preocupes. Ella está viviendo, pero se trámide. Con una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad. Yo llevé a la clínica con su nombre. Ella todavía no llegó. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. 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 No quiero ni de quien зависle, pero por mi mujer, yo me voy a elegir para que escribiera en los jurnales. ¡Qué tal! ¿Dónde vas tú de esta mujer? ¡A la voy a buscar! ¡Voy a tomar y me voy a tu Igor! ¡No, no, no es tan joven! ¡No, no te gustan! ¡Tiene que gustan los hombres más! ¡No, no te gustan los niños más bonitos! ¿Qué es lo que pasa? Нет, никакого дела. Узнал, что ты уезжаешь, вот пришел выяснить, куда. А я что, должна перед тобой отчитываться? Ну, ты куда-то едешь. Значит, что-то случилось. Что? Сколько вопросов. Это как-то связано с мужем твоей сестры? Тебе это не касается. Нет, меня это касается. Мы с тобой не чужие люди. Я не понимаю, что ты себя надумал, но то, что между нами произошло давно, еще не значит, что... Давно-давно. Полтора месяца назад. Хорошо, полтора месяца назад. Eso no significa nada. Para mí significa. Necesitamos prepararse. Entonces, ¿qué te vas a ir, ¿verdad, con él? Sí, yo voy a ir con él. Pero no me gusta. No importa, ¿qué te gusta? Vero. Tema, me necesito prepararse. Vero. Por favor. Bueno, voy a ir. Solo, por favor, por favor, por favor, por favor, si hay problemas, por favor, me llamas. Yo te regreso. Bueno, por favor, por favor, por favor. Hasta luego. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay en Olina? ¿Qué es lo que hay en Olina? Bueno, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa. Solo tengo que te obligar. Vero, te debería de usar una cosa de Olina, para no hacerle una enfermedad. Cuando te hacía en el coche en el coche. ¿Te lo recuerdas? Claro. Yo lo recuerda mucho. ¿Te dijo que en la ola hiciste un recuso? Sí, estamos en un de nuestros negocios. Quiero que el contrato querida. Pero no podemos hacer esto. No te preocupes. Con él se puede hablar libre de hablar. ¿Por qué no voy a volver a la policía? No hay pruebas, pero mi gente trabaja con esto. ¿Cuánto tiempo puede pasar? No sé, tal vez, no sé, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. ¿Puedo ver a Olio? Sí, claro. Ahora mismo y vamos. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en 12 años. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cofé? ¿Soc? Sí, 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 gracias. ¿Cómo te ha pasado? ¿Normale? Entiendo. Pero todo bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te ha pasado? Bueno, ya está. Bueno, ya está. Ya vamos a trabajar con ti, luego vamos a tener tu внешidad. ¿Zay vamos a tener tu внешidad? Bueno, ya te debería cambiar la cara. Y no solo, ya está. Seguir con un segundo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Muchas experimentar? ¿No es algo que te quiera? Un poco. ¿Tú? ¿Tú? ¿No podemos aclarar? ¿Tú? 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 Y el color es como antes. ¿Vas escuchaste? ¿Qué te dijo el mar? Entendido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 Yo te llamaba una vez en el 20, ¿no? ¿No tienes que hablar? ¡Suscríbete! Un minuto. ¿Estás bien? 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 ¿Estás hablando con él como sabes? ¡Igría, no sé aquí no sé! ¿Para? ¿Para? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mira. ¿Tú te vas a preguntar? ¿Tú estás bien? ¡Dújime! ¿És bien! ¿Tú estás bien? También... ¿Estás bien? ¿Tú estás bien? No te estés, ¿sabes? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi cabeza se ha hecho un problema. ¿Puedes ir? ¿Ya? Bien, sí, mi amor. Nos vamos a dejar. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se puede hacer así, ¿entendrías? Ollga nunca ha dicho, que algo se ha dolorado. Prueba, yo te he perdido. Te he perdido. Hay grandes ganas, ¿entendrías? Escucha a mí, ¿vale? Prueba, te lo pongo todo el día en el nervio. Pero en el siguiente paso, ¿vale? Bien. O, Elian Andreevich, sedite, sedite, sedite. ¿Cómo está? ¿Ya está bien? Sí, bien. Quería hablar con vosotros sobre la paciente de la 5ª. ¿Qué pasó? No, no sucedió. Quería saber el diagnóstico. ¿Por qué te interesa? Bueno, no sé si, no se acostumbró el diagnóstico de pacientes de los pacientes. ¿A vos no la doctora? Sí, Polina me ha recordado. Y, pero... Elian Andreevich, nuestra clínica garantiza pacientes con confidencialidad y la защita de todos los datos de los datos. ¿Ponimente? ¿Por qué? 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 ¡Ilea Andrévich! ¡Suscríbete a sus pacientes! ¡Y todo va bien! ¡Suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete al canal! ¡Suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete al canal! ¡Suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete al canal! ¡Suscríbete a suscríbete a suscríbete al canal! ¡Suscríbete a suscríbete a suscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Sí,드� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sabes, me parece que incluso si no se enamoramos nos quedamos con amigos nos mucho más связan tal vez es otra otra, otra, otra otra, 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 otra otra, 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 otra no sé, como decir No, 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 nada, nada más. ¿Vale, no? ¡Nos vemos nunca, nunca, nunca se enamoramos! ¡Nos vemos! ¡No me da nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No lo que yo le digo, que no no puedo hacerlo! ¡Para! ¡No, yo le digo que no, ya no estoy conozidos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No! 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 No, no responde a mi звонca. Ah, ya está. Tema, tú como un joven como un joven, pero no entiendo. Vera no quiere más que se te encuentre. Estaba en el sol. Yo me encanta. Ay, ¿verdad? Bueno, es verdad. No, 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 no. No, 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 no. Cuando se vuelve a la vida? No, no, no. Há que irse a su vida. Es carlos a mi vida. ¿Qué es lo que sucedió вчера entre nosotros? Igor, por favor, no te preocupes. Pero tú no sabes lo que quería decir. Aunque yo no entiendo lo que quería. En cualquier caso, perdíme y... Sí, tú me perdí. Yo entendía bien, que tú miras y miras. No, 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 no. Vamos a olvidar de esto. Bueno, bien, bien. Bien. Hoy en día, nuestros compañeros y juristas van a registrarse a la leyenda. El mismo, por lo que hemos estado preparando, no te preocupes. Es solo una página, una autografía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Yo pensaba, que quizás vuestas parteras esperancias de ese momento, cuando ella станará mejor. Y ella misma se puede escribir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quería te preocupar. Ola está mejor. Y mientras los médicos fighten por su vida, nosotros debemos combatir por su negocio. Listo. Mira, vamos a firmar el acuerdo en la oficina. Vete a ser perfecto. Vete a ser perfecto. Vete a ser maldita. Pero, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué él le prometió? No lo sé. ¿Qué hará usted? Nada. ¿No? ¿Has visto? ¡Suscríbete! 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 ¿ ¿Qué es sufrida? ¿Cómo te soltas? ¿O flujas? ¿Lo hay que esperaste? ¿Por qué no te pagas? ¿No te pones a tener una carneta? ... El segundo, si camas, ¿igo es por lios? ¡Buenos a las 10 y todo! No te lo molen, no te lo molen. Todo el año pasado, las personas cambian. Y mantienseme en cuenta, ¿qué hay que hay que ver? Bueno, pues, hasta luego. No, 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 no. ¿H хочешь прочесть договор? Да, если можно. Документ составляли юристы. Там целая страница на их птичьем языке. Но я все-таки не такая дура. А я этого не говорил. Ну, хорошо. В офисе у тебя будет время, чтобы ознакомиться с документом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. До свидания. До свидания. Игорь. А ты молодец. Ты обещал мне дать прочитать эти документы. Прости, я немного не рассчитал со временем. Но ты, главное, не переживай. Ольга будет тебе очень благодарна. Слава Богу, что все это закончилось. А нормально я себя вела? Они ничего не заподозрили? Все было абсолютно нормально. Оленька, главное, договор подписан. Я сейчас. Игорь. Да. Ты назвал меня Олей? В смысле? Ты меня назвал Олей. Правда, что ли? Ну, видишь, даже я забыл, что ты не Ольга. Игорь, сядь. Забавно. Что? Ты говорить даже стала, как твоя сестра. Те же властные тонации. Игорь, я все подписала. Когда я могу ехать домой? Завтра. Завтра я тебя сам отвезу. Еще раз спасибо тебе, Вера. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.